Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Regina, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti, 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 feliz cumplea Otra, 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 otra. La ballina se fue al bañán. Otra, 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 otra. la regina en una piedra y como no te haya un bikini se baño en calzón regina 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 la regina la regina la regina se va a bañar la regina se va a bañar a coma ahora en todo lugar toque, toque, toque toque, eso 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 vamos vamos ¡Vamos! ¡Vamos!